Música 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 Mariel Música 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 Mi Inmaculado Corazón será por las noches y el camino de todas las bendiciones de Dios. Gracias querida madre por estas palabras de esperanza y de tu ternura y de tu amor que nos quieres traer a nosotros y a todos, a todo pueblo chileno y a todo el mundo. Por eso, con mucha confianza, con mucha fe y con mucha esperanza nos dirigimos hacia aquí pidiendo lo que necesitamos. Necesitamos salud, necesitamos trabajo, necesitamos fortaleza, pero sobre todo necesitamos el Inmaculado Corazón. Porque tu corazón es nuestro cuerpo. Por eso que nos presentes a tu Hijo, que nos acompañes, que nos sigas bendiciendo, fortaleciendo para que no nos alejamos en este camino. Y para que muy pronto salgamos de esta situación de la pandemia que nos opribe y nos hace sufrir tanto, María. Te suplicamos de todo corazón porque tú eres nuestra mamá. Te pedimos, te escuchamos, te agradecemos porque sabemos que nos dan escuchar. Por eso, por eso, nos dirigimos a tu Hijo, que nos bendiga. Que bendiga a cada uno de ustedes aquí, presentes en esta plaza, a sus familias, a los que nos escuchan y se sintonizan con nosotros desde sus casas, lugares de trabajo. Te pedimos, te pedimos que bendiga, sobre todo a los enfermos, a los que sufren cuerpo y alma, a los niños, a los jóvenes, a la gente mayor, a todos, a cada corazón. Porque nuestro corazón es en tu corazón y tú eres nuestra mamá. El Señor es la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que siempre acompañe, que le guarde de todo mal y siempre, siempre llene con los mejores caminos de la vida. ¡Viva Hernándacoyo! ¡Viva! 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 ¡Gracias!